¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El siguiente combate estarán en juego los cinturones latinos de la Federación Internacional de Boxeo y Sudamericano Mosca. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 50 kilos, 650. 5-0, 6-50. Con un récord de 18 peleas ganadas. 3 perdidas, 1 empatada. 13 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de Carupano, República Bolivariana de Venezuela. Y está radicado en la ciudad de Caracas. Ex campeón regional del Consejo Mundial de Boxeo, categoría Superligero. Gilbert González. Y en el Rincón Rojo, ¿quién acusó en la balanza? 50 kilos, 800. 5-0, 800. Con un récord de 10 peleas ganadas. 9 de ellas por knockout. Representa el barrio ideal de la ciudad de Galvez, provincia de Santa Fe, República Argentina. El actual campeón que expone el cinturón latino de la Federación Internacional de Boxeo, que es sudamericano, categoría Mosca, Tobias Reyes. Primer round. Reyes González, centro del ring. Señores, cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Se saludan a sus rincones. Lucas Katalinich, el árbitro para moderar lo que será la disputa del título sudamericano de la categoría Mosca entre el argentino Tobias Reyes y el venezolano Gilbert González. Primer round. Comenzó. Campanazo y ya tenemos acción. Bueno. Combate pactado a 10 vueltas. Un buen cross. El campeón es el argentino quien realiza su primera defensa. Un buen efecto. Tras haber ganado el cinturón subcontinental. Al colombiano Edinson Martínez. Bien. En el club deportivo Jorge Númeri, en su ciudad en Galvez. Se consagró Tobias Reyes. Con su especialidad, ¿no? Ganándole a Martínez antes del límite. Maximiliano Isnardi, en aquella segunda pelea profesional, fue el único que le aguantó y escuchó las tarjetas. Perdió, ¿no? Pero... 10-0 con 9. Muy bueno. Esos son los números de Tobias Reyes. El vino tinto llega con 18 victorias. 13 de ellas antes del límite. Tres derrotas y un empate. Habíamos dicho Daniel Valladares. Habíamos dicho también en México, perdió con Ricardo Sandoval antes del límite. Una buena mano. Y es vencedor de Freddy Beleño, quien alguna vez estuvo en la Argentina enfrentando y perdiendo con el mendocino Juan Carlos Rebeco. Esos son los antecedentes salientes del venezolano Girben González. 23 años para el hombre nacido en Carupano. Atención que llega bien con el ascendente Tobias Reyes. Lo sintió, ¿eh? Se fue hacia atrás. Dijo presente el Santa Fecino. Muy bien. Argentina y Venezuela que han presentado buenos duelos en esta división del peso mosca. Y por título del mundo, Pascual Pérez enfrentando y venciendo a Ramón Arias. Falucho Lasiar derrotando a Betulio González por el mosca del MB. Miren si hay historia. Hugo Soto derrotando a José Bonilla. En el Hotel Hilton de Las Vegas. Esos son los duelos salientes. Los duelos salientes de Argentina y Venezuela en los 50 kilos y los 800. Y seguramente alguno se habrá traspapelado. Y el venezolano hoy se anima, pero da la sensación de que si Reyes mete la mano en una guardia bastante abierta por momentos, puede hacerle daño. A nivel nacional, Tobias Reyes ha conseguido una muy buena victoria ante Sebastián Castillo. En aquel duelo de invictos del 23 de junio de 2022 en el Casino Buenos Aires. Un buen round. Llegaba haciendo mucho ruido el pupilo del chino Maidán y terminó perdiendo. Con el hombre que ahora está en el ring del Luna Park. Con Iván Proti en el rincón. Cuando se está cerrando. El capítulo inicial. Van al cruce. Y así se va terminando. El primer asalto. Segundo round. Yamil Peralta, Federico Grandone por el título argentino y sudamericano de la categoría crucero. Expectativa en los hinchas de Huracán por Grandone. Un buen cruz. Que será el desafiante de Yamil Peralta. La tiene difícil. Unificación de coronas. Un cetro para cada uno. Veremos quién se lleva a los dos. Buen boleado. Mañana en Malvinas, Argentina. Además, Maximiliano Maidana defenderá el sudamericano Gallo. Bien. Ante el chaqueño Abel Silva. Buen combate. Ya estamos en la segunda vuelta. En juego el título sudamericano de la categoría mosca. La primera diferencia para el argentino Tobías Reyes. Quien a sus 25 años buscará sumar su triunfo número 11. Muy bueno. En el terreno profesional. Muy bueno. Hasta ahora algo contenido Reyes para tirar golpes. El venezolano se mueve. Sale hacia atrás y lo deja fuera de distancia. Parejo. Mueve bien la derecha. Le falta imponerse a González. Parejo. Ahí está el zurdo con los ojos bien abiertos. Qué buen hermano. Sabe que enfrente tiene a un boxeador de mano pesada. Sí, por eso no se acerca. Pero con esa derecha como marcaba Sergio Charito. Ahí está. Le metió a la izquierda. Apareció a la izquierda. Ahí llegó con la izquierda. Limpita. Yo iba a decir que lo tiene incómodo a Reyes. Buena expresión cruzando la izquierda por parte de González. Domina el combate. Tenemos muy cerquita junto a Germán. Al rincón del boxeador Vinotinto. Y le pide que permanentemente camine. Que no se quede estático. Muy bien. Y fijate que rápido fue al clinch. Cuando entró a una distancia peligrosa el venezolano. Va perdido el centro del cuadrilátero el argentino Tobías Reyes. Espera para meter el latigazo de izquierda. Una vez más. El venezolano González que ahora combina abajo. Buen round el venezolano. Se abanica bien el zurdo. Excelente Apercato. Ha entrado en confianza. Gancho de izquierda. Veremos cuando Tobías Reyes. Gancho de derecha. Pueda llegar a fondo. ¿Cómo responde? La absorción. Lo domina. Del natural de Carupano. La domina. Corren los segundos. Estamos en el final del segundo capítulo. Poco trabajo de Reyes. Un buen combate. Un buen round. Veremos cómo achica. Si es que lo puede hacer Tobías Reyes. Combina nuevamente. Gilbert González. Así se va cerrando. El segundo round en el templo de corrientes. Así bullar. Le va a meter presión Tobías Reyes. Suena la campana. Tercer round. Comenzó. Y ya estamos en la tercera vuelta. Este es el tercer capítulo. De un nuevo duelo entre Argentina y Venezuela. Como el que protagonizaron Nicolino Loche y Carlos Morocho Hernández. Un buen boleado. En el estadio Luna Park. Nicolino anduvo por la lona. Ante el poder del Morocho. Buen trabajo de González de afuera. Camina al ring. Por eso se llevó 10-9 el round anterior. Y lo castiga a un Reyes que está buscando una sola mano Charito. Atención que Reyes pega sobre el límite. Por eso la advertencia del árbitro Katalinich. Buen asalto. El de Gilbert González que fue reflejado en la tarjeta de Germán Riesco. Muy bueno. Nombramos a Carlos Morocho Hernández. Quien fue el primer campeón mundial venezolano. Un boxeo con mucha historia. Parejo. Que hoy lo quiere revalidar. Lo quiere reflejar. Gilbert González. Parejo. Y tiene una buena línea, ¿no? Con esa izquierda boxeando. Sale. Qué buena mano. No lo deja Reyes en la distancia del golpe que busca el argentino. Lo hace en base a movilidad, Germán. No se queda parado. Hasta el momento físicamente responde. Excelente. Lo de Reyes es más directo. Plantado. E intentar llegar a destino. Lo ha demostrado el pupilo de Proti. Que cuando llega, hace mella. Hace daño. La clave va a ser si González puede mantener. Claro. Y la pelea si es larga, ¿no? Esa movilidad para no dejar la mano de Reyes que ingrese como en el primer round. Usted dice si se ve obligado a intercambiar golpes. Hasta ahora la viene con buen boxeo, ¿no? La viene llevando. Sí, sí. Camina bien el ring. Muy bien. La viene a destino con ese gancho abajo. Y cierra bien la acción cruzando la izquierda. Atención que ahora llegó Reyes, ¿eh? Lo probó el argentino al venezolano. Estamos viendo una linda pelea. Excelente aperta. Sin duda. Gancho de izquierda. 13 nocaut en 18 de González. No tiene la potencia, obviamente, de Reyes. Me hace acordar a la primera pelea que vimos, ¿no? De Maidana que tenía a un Bennett en combate. Pero una mano lo liquidó. Lo aprueban desde el rincón al venezolano. Y sabe cómo hacerlo. Observen. Combina y sale. Combina y sale. Le piden un poquito más a Gilbert González. Le quiere acortar al ring Tobias Reyes. Veremos de qué manera. Puede gestar una buena acción. El púgil santafesino cuando aparece ahora sí Tobias Reyes cruzando la derecha. Le dejó el sello en su rostro. El argentino al venezolano campanazo. Cuarto round. Se viene la cuarta vuelta de este título emblemático que en 1923 consagró a su primer campeón, el chileno Humberto Guzmán. Un saludo al pueblo chileno que seguramente nos debe estar siguiendo. Buena peca. Los trasandinos tuvieron a su primer campeón mundial sudamericano Mosca. Después apareció Horacio Cavallo. Y puso las cosas en orden en aquellos duelos con el uruguayo Júpiter Mancilla. Ambos en el Luna Park. Estamos en la cuarta vuelta en una pelea pareja atractiva. El rincón del visitante no tiene boxeo, dijo. Claro, lo quiere convencer a González que él es más en este sentido, ¿no? Hasta ahora. Muy bueno. Es una pelea larga. Y ese puede ser un punto en contra para el vino tinto. Y Reyes lo está midiendo, ¿no? Parejo. Mueve bien la derecha Gilberto Reyes. Muy bien, muy bien, muy bien. En realidad es Gilbert Reyes y González. Muy bueno, mano. Muy bien, ¿eh? Un golpe ascendente a la mandíbula de Reyes. Atención, ¿eh? Se apodera de la escena. Se hace dueño del cuadrilátero al vino tinto. Cruz de izquierda. Vamos a ver ahora cómo sale. Genial. De la zona donde Tobías Reyes. Ahora busca. Quiere ser un boxeador. Domina el combate. Preponderante. Indeterminante buscando sobre el cuerpo del venezolano. Claro. Atención con los ganchos abajo de González. Atención que apareció el gancho de Tobías Reyes. Apareció el bombazo del argentino. Y González se va a quedar allí. Detiene la cuenta Katalinich. Gancho a la zona hepática. Para terminar con esta historia. Cuando parecía que crecía el venezolano. Tobías Reyes tenía guardado. Su arma letal. Esa espada que terminó con esos grandes movimientos técnicos que tenía el vino tinto. Que por suerte se está recuperando, ¿no? Gancho al hígado riesgo y se terminó la historia. Tobías Reyes suma su victoria número 11 con esta gran definición. Y por segunda vez, perdón, por primera vez, revalida su condición de campeón sudamericano de la categoría Mosca. Como en algún momento lo hizo Falucho Laciar, Carlos Salazar, el catamarqueño Hugo Soto. Aquí está el campeón sudamericano. Es argentino. Nacido en Galvez, en la provincia de Santa Fe. Tobías Jeremías Reyes. Una particularidad en la noche. Las tres definiciones que hemos visto hasta el momento. Gancho al hígado. Gancho al hígado. Y en este caso, dos cuestiones. Habíamos marcado esa primera pelea justamente de la noche de TNT Maidana. Que noquea de esa manera a Bennett. A un Bennett en pelea. Y acá era peor para Reyes. Porque estaba haciendo González un muy buen combate. Para mí estaba arriba en las tarjetas. Pero habíamos dicho que si se abría la ventanita, la puerta para la mano de knockout, Reyes iba a ser implacable. Un error. Un error. Le pasó a Bennett con Maidana y le pasó a González con Reyes. Un error o un acierto del noqueador, ¿no? A la pelea le quedaba un campo todavía. Sin duda. Y estaba interesante. Reyes buscaba su momento. Pero enfrente tenía a un boxeador que sabía moverse bien. Que lograba complicarlo. Con esos movimientos. Y básicamente con sus combinaciones. Pero en cuanto pudo afirmarse. El pupilo de Iván Proti. Terminó llevando... El knockout 10 en 11, Charito. Porque es su naturaleza. Exactamente. Es su naturaleza. Pero, por más que su rival era más técnico. Mabeló por momentos. Y le dio otro triunfo en la noche a Santa Fe. Me lo recuerdan Gustavo y Lula que están mirando cuántos altafecinos ganadores. Es cierto. Seguramente más adelante tendrá rivales que lo obliguen más. Sí, seguro. Que no se caigan ante semejante gancho. Y ahí veremos cómo trabaja. Cómo asimila. Y qué rendimiento tiene del quinto hacia adelante, Tobías Reyes. Pero para eso queda mucho tiempo todavía. Nos preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ya está con nosotros el supervisor designado, el señor Leonardo Bianchi. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el cuarto asalto. Y de esta manera sigue siendo el campeón latino de la Federación Internacional de Boxeo. Y sudamericano, categoría mosca, de la ciudad de Galvez, provincia de Santa Fe, República Argentina. Sigue siendo el campeón, Tobías. El pitbull. Reyes. La mano arriba para Tobías Reyes. Número 11.